Nery Domínguez, a ver si este aparece en la posición de medio de contención, que me parece originalmente es para la cual lo trajeron. Puede jugar de volante mixto, pero entiendo que su posición natural... Hay que encontrarle, pero que la posición, digo, yo entendería cuál es, pero no sé si hoy lo retrasan, por ejemplo, al mono Mario Zuna. Va Corral, va por abajo, se mueve Nery. Va acompañando, cuando pega la pelota regresa rápidamente, pero Furs se acomoda y sin mucha oportunidad para que reaccione el arquero. La mete arriba, ha pegado al palo derecho para en el minuto 4 poner adelante a este Veracruz, que ya había sentido la jugada peligrosa, parecía que le hacían gol y terminó haciéndolo. Atentos a lo que presenta hoy Veracruz en el sector defensivo. No, no sé si hoy fue desde el 2014. Hoy está ganando y está haciendo mejor, Enrique, por lo menos en los primeros 10 minutos del juego. Sí, está haciendo mejor, pero a mí me lo que me... El Tito Villa, ahora se mueve Luismi, Noriega que la deja corta con este que es Nery Domínguez. Junto a él aparecía el mono Zuna, y ahora el que llega por derecha es George Pulis Escorral. Servicio para el Tito Villa, era penalti, y lo marcó. Esa va a jugar con un gran servicio. Muy bien, Matute. ¿Sabes qué? Aquí fue magistral no de ciña y se tardó Sepúlveda. Ahora, muy atento el Matute. El mejor en esta decisión es Materminó una jugada que era para mucho más para los locales. Allá va otra. Se juega un ángel albín. La corre Villalba. Allá va el que quito, la tira en profundidad, parecía buena. Intentaba llegarle Paganoni. El mejor de la pelota del Veracruz, aparentemente dejarlo para tratar de controlar con jugadores mucho más rápidos. El segundo tiempo. Profe, ¿quién es el arquero suplente de Querétaro? Dos jugadores logran el cabezazo, no lo bien que hubiera querido, pero lo hizo. Y Carlos detiene con siete. Hay una borra que se llama la resistencia albiazul en Washington, nos dice Carlin Jiménez. Bueno, gracias por el dato. Arroba Univision Sports, estamos en vivo hoy miércoles, tres de febrero, seis de la tarde, ¿no? Abriendo, abriendo, claro, la fecha cinco del torneo de la Liga MX. Arroba Profe Braca. Y arroba Enrique Borja nueve. Y golazo de Pablo, arroba golazo de Pablo. Y que sentimos nuestra liga. Osuna, llegaba Corral. Le baja Alvin con la marcación de Corral. Sigue Alvin, le aprieta Corral. La pelota sigue siendo escuala. Y brillante por la forma como cobraba las pelotas. Y además con una rapidez y con un drible increíble. Yo creo que es uno de los más grandes jugadores. La potencia en Corrientes. Y potencia. Ok. La respuesta es no. Muñante está. La busca Furch por arriba. Bueno, el trabajo defensivo de Borlín. Y luego hay una falta. Te digo, en el bote, la pelota le pega a la altura del hombro. Sí, así es. Por eso te digo, es que él tira muy fuerte a Andrade. La pelota bota y le rebota. En ese es Villalba, Furch. También Paganoni estaba en labores de ataque. Penalti. Exactamente. Yo creo que está haciendo una magnífica labor hasta ahorita. Por cierto. Sus auxiliares hoy se fue. Pero ahorita está muy parejo el partido. Profe. Sí, justamente el gol hace bien para el partido en el 4. Se pone delante Veracruz. Obliga a local a reaccionar. Me quedaba. Dios, eso es lo importante. Osuna, el mono. Ya lo vio pasar a George Ulises Corral. Se quitó a Peñalba. Se votó bien. Ahora va a ser difícil que pase entre dos. Pero apareció el mono Osuna cuando ya Corral le había golpeado en la... ¡Escuchábamos la riqueza de los sonidos que llegan desde la banca! Eso es lo importante. Muchas gracias. No, qué gacho la señora que no lo dejó salir, hombre. Controla la pelota a Ciña. Y va por abajo y hace jugar a Osuna. Y Ciña sigue abierto por la derecha. ¡Ya lo vieron! Como que llegar con gran esfuerzo y con la barrida a entregarle la pelota a Corral. Y luego Nery Domínguez. Pelota por arriba para Tieto Villa. De cabeza le anticiparon muy bien. ¿No te da la impresión, Enrique, que se queda como esperando en vez de ir a buscar el remate? Sí, porque la pelota viene demasiado bombeada. No viene tan duro como él. Enésimo saque de manos de Rodrigo Noya. Así que ya lo sabe, se fue Mario Osuna. Y llegó Luis Ricardo Esqueda. Y acá el que entró con todo como locomotora. De manos Volpi para Ciña. Quiso hacer el recorte, le marcó muy bien Paganoni. Ya Ciña ejecuta. El lateral. Sepúlveda. Mire, los cambios en el 57, en el 60, en el 62 y en el 64, en ajedrez, en todo su esplendor. Y luego le pide el profe Reynoso, el maestro, a Emilio López que se castigue. Que se castigue, corra. Claro que tiene que castigar, se acaba de entrar, no tiene ningún pretexto por el cual no correr. ¿Le explicas al público qué significa el castígate? Castígate. De los gallos blancos. Espérate, hombre. La pelota está muy bien, le dice, párala y la deja que la mueva como dos metros más adelante. Salma veneno. Se asustó todo el mundo de los que le va al Veracruz, a ver. A ver. Mira. No, no es cierto, la gente de Querétaro la pedía porque era forma de presión. Va llegando George Corral. Sigue George Ulises. El intento era bueno de Neri Domínguez, pero miraba una pelota también muy arriesgada, no le funcionó. Y luego Forch jugaba hacia atrás para que Peñalba buscara habilitar al Quequito hacia adelante. Tampoco sirvió la jugada. A ver qué trae Gerson Candelo para el querer. Ves, los gritos son para Emilio López porque acaba de entrar, está fresco. Y lo que necesita Carlos es precisamente esfuerzos muchísimo mayores de Emilio López. Una aclaración, ¿eh? Sí. Ya le cuento. Muy buen centro delantero. Yo creo que puede ocupar con Forch, moverse para poder dislocar esa defensiva que ha estado sumamente difícil. Y Juan Albino ha podido tener la oportunidad de tirar. Veracruz va a una, al pelotazo largo y a ganar el rechazo del rebote. Pero hay demasiados movimientos en media cancha, Chuy. Y es muy difícil que cualquiera controle la pelota porque está marcándose y no deja nunca. Cabe lo que el frío amainó. Puede ser, ¿eh? Porque la blanca como que era un poquito más delgadita. Cuando pasa la pelota bien. Pero fue hasta el sexto tiro de esquina cuando por fin consiguió en esta jugada pelota parada. Táctica fija como se dice. Salta y rechaza Luis Ricardo Esqueda y luego el tiro de larga distancia. Corral. Va a tirar una media tijera y te llevan cargando dos metros. O sea, ¿qué hora le pegas? Bueno, Tito Villa la despejó antes y ya no se metió en líos el señor Santana. Por arriba. Largo el saque de manos. Y la pelota suelta. Sigue todavía ahí con Thiago Volpi. Parecía una mano de Rodrigo Godínez, me parece, buscando el remate.